Muchas personas pueden ser muy competentes en el trabajo, súper responsables, puntuales, cumplidores de metas. Sin embargo, demuestran actitudes que les hacen perder oportunidades importantes y con ello la posibilidad de aumentar sus ingresos y mejorar económicamente. Aunque usted no lo crea, hay actitudes que nos hacen perder dinero. Por ejemplo, la soberbia, que hace que rechacemos una oportunidad que puede ser buena, pero la vemos muy por debajo de nosotros. La vanidad, que empuja a obtener cosas que escapan a nuestra posibilidad, pero que nos hace sacar plata de nuestros bolsillos. Así como la soberbia y la vanidad, hay otras actitudes y complejos que nos prohíben acceder a buenas oportunidades y nos empujan a gastar de más. Si usted quiere saber sobre esto, preste mucha atención. Efectivamente, las actitudes y complejos que te hacen perder dinero es el tema que vamos a tocar hoy con Fernando Perales, especialista en economía del hogar. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. ¿Cómo estás, Lorena? Gracias por la invitación. Hablábamos de, a veces tú no tienes todas las posibilidades de ganar dinero, de hacer un buen negocio o un buen trabajador, y sin embargo, la vanidad, como dice, el miedo, perdón, nos hacen perder las oportunidades. Por supuesto, está demostrado. ¿Cuántas veces habremos perdido oportunidades por egoísmo, por yo querer llevarme la mayor parte a costa de la otra persona? O por soberbia, ¿no? Porque no quiero reconocer aquellas cosas que me faltan por aprender y antes que me vean a mí que estoy por aprender muchas cosas o que me falta aprender muchas cosas, entonces dejo esta oportunidad, la pierdo y no avanzo y no crezco. O el miedo que me paraliza. Está demostrado que estas emociones paralizan, como hay emociones que me contribuyen a superarme, a ser mejor persona y a llevar a cabo con éxito todo. ¿Cómo pueden hacernos perder dinero? Por ejemplo, en el caso de la soberbia o este síndrome que está muy marcado en América Latina, este síndrome de, no, eso yo ya lo sé, eso ya lo conozco. En el género masculino en América Latina esto es muy marcado. Ah, eso ya lo sé, eso ya lo conozco. Pero cuando yo ya cierro las puertas de aprender algo más o que una persona que esté al frente de mí me dé la oportunidad de aprender eso que yo no conozco, es una oportunidad también que yo estoy perdiendo. Contrario a esto, por ejemplo, la cultura japonesa que ha aprendido a través de la capacidad de observación y la humildad de reconocer qué es lo que a mí me falta aprender. Por ejemplo, dice que los japoneses tuvieron como punto de partida de que aquellas cosas que ellos tuvieran como 20, vamos a suponer, quién era el mejor fabricante de automóviles, quién era el mejor fabricante de cámaras fotográficas, eso se convirtió en el punto de partida de ellos. Dicen que ellos empezaban a desarmar un automóvil alemán, comenzaban a hacer una réplica exacta, comenzaban a modelar los principios de cómo es que esta persona lograba aquello con éxito. Capturaron lo mejor del mundo a través de la observación, la humildad y el reconocimiento. Claro. Y eso los ayudó a encumbrarse. A veces tú también tienes un trabajo que puedes estar trabajando 10, 20 años y dices, pero no me ascienden. O te dicen, oye, ¿por qué no tomas un curso nuevo? Porque yo ya sé, yo tengo acá trabajando tanto, me tienen que respetar y empieza el orgullo y no te superas. Por supuesto. Yo creo que, como dices tú, como el ejemplo de los orientales o los japoneses, en concreto, debes de ser más humilde, tratar de aprender, renovarte, si no estás en las cosas del día, pierdes grandes oportunidades. Sí, por ejemplo, te cuento brevemente y conozco un amigo que tiene varios títulos profesionales, posgrados en el extranjero. Cuando vino aquí al Perú, trabajó en una consultora empresarial, pero empezó trabajando como asistente. Por ejemplo, empezó a desarrollar actividades que, por ejemplo, instalar el ECRA, poner el cañón proyector, prender la computadora. Y yo decía, pero ¿por qué está haciendo esto él? Lo que pasa es que él quería conocer el esquema de cómo estaba funcionando la consultora desde abajo. Y él quería hacer su propia consultora. Él estaba como monitoreando e inspeccionando todos los detalles. ¿Para qué? Para él aprender. ¿Cuántas veces nosotros perdemos oportunidades y decimos, no, yo no hago ese trabajo porque, no, eso no está a mi altura, no, eso no es para mí, yo no estoy en estas condiciones. Y ese orgullo te hace perder dinero. Mientras que esta persona lo que está haciendo es monitorear y absorber toda la información con su ambiente para que... Yo creo que la gente más exitosa siempre ha hecho el trabajo con su gente. O sea, yo creo que la persona exitosa es la que te dice, la entrada del trabajo es a las 7 y 5 para las 7 está el jefe. Exacto. ¿Verdad? Por supuesto, la consecuencia y la congruencia. O las personas que trabajan y comparten con su... Y si tienen un negocio y hay que barrer, barren. Exacto. Es el ejemplo y la experiencia, ¿no? Ellos parten con el ejemplo, ¿no? O sea, hay humildad ahí y también hay mucha capacidad de observar cómo es que otras personas logran con éxito algo. Pero la soberbia puede bloquear esa capacidad natural de observación y de modelar. Tenemos dos decimones esta tarde. Nos acompaña Marlon Peralta. Él era muy pesimista y perdía grandes oportunidades. Marlon, ¿es cierto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, por pesimismo y por miedo a equivocarme, perdí muchas oportunidades y sobre todo perdí mucho dinero. Recuerdo hace aproximadamente 7 años atrás, un amigo que tiene un colegio, es el director de ese colegio, Felipe Inca, me ofrece para dar una conferencia para todos los padres de familia. Y en ese momento se me vino a la mente esas ideas negativas, miedo a hablar frente a los profesores, miedo a hablar frente a los padres de familia. Decía, oye, si me equivoco, y recuerda que van a ir profesores, recuerda que ellos han estudiado 5 años. Entonces, por falta de compromiso, de repente por falta de positivismo, no pude concluir esa oportunidad tan grande que se me había presentado en esa oportunidad. Muy bien, gracias por estar con nosotros esta tarde. Ahora, ¿cómo podríamos identificar estas actitudes como el pesimismo que nos acaban de mencionar? ¿Y qué preguntas podríamos hacernos? ¿Cómo darnos cuenta? Claro, la idea es detectar por qué yo no he logrado tal o cual cosa. Por ejemplo, en ese caso, Marlon ha detectado que su miedo y también parte de su soberbia, ¿qué van a decir los demás? A mí no me van a ver fallar. Si yo detecto esas actitudes, ¿puedo yo hacer la corrección en el camino? La idea es por qué yo no le llegué a este punto. Porque yo, entre mi persona y mi meta y objetivo, hay un trayecto. ¿Qué tipo de pensamientos hay en ese trayecto que me impidieron llegar a este punto? Por ejemplo, él detectó que es su miedo y puede ser también la soberbia. Si yo detecto qué fue lo que me ocasionó ese obstáculo, o mejor dicho que me ocasionó el impedimento para llegar a mi meta, entonces yo puedo hacer la corrección. Inmediatamente cambiar los diálogos internos. Yo puedo asumir el compromiso de que sí puedo hacerlo. Por ejemplo, en programación lingüística se recomienda eso de hacer las negaciones. No, niego rotundamente esta idea y esta creencia. Yo sí puedo, yo sí soy fuerte o yo sí soy capaz, yo sí lo voy a lograr. Se hace una negación, inmediatamente se hace el reemplazo. Tú mencionaste el comienzo del egoísmo, ¿no? El no compartir también nos puede hacer perder oportunidades. El egoísmo es yo gano a costa de la otra persona. O sea, no hay el principio este del ganar-ganar. Si yo busco mi beneficio a costa de la otra persona, la otra persona si siente que no tiene las mismas ventajas o beneficios que yo, lo que va a pasar es que esa persona después ya no va a contar conmigo. Si yo, por ejemplo, tengo una bodega y lo que yo busco solamente es mi beneficio, le subo un poquitito más el precio porque quiero ganar un poco más a costa de ti, lo que va a hacer esta persona es irse después a otra tienda. Si yo no le doy reconocimiento, si yo no lo trato bien, si yo no ajusto mejor mi precio para que esa persona pueda venir siempre, lo que estoy haciendo es luego perder a esta persona. Y como el ser humano es un ser social por naturaleza y convivimos en armonía en relación a esa convivencia social, si yo no cumplo este principio del ganar-ganar, estoy perdiendo. El egoísmo me hace perder plata, la soberbia me hace perder plata, el orgullo también, la vanidad ni que se diga. Son emociones negativas. Correcto. Nos acompaña también otra testimonio esta tarde. Ella es Michelle Ortiz. Era muy temerosa y temía crecer y ser exitosa. ¿Por qué, Michelle? Bienvenida. Hola, Lorena. Sí, bueno, este miedo se debió a que mi madre, bueno, tenemos un negocio familiar y siempre mi madre tenía ideas, pensamientos negativos con que el negocio no iba a resultar, que el negocio iba a ser bajo y siempre nos contagiaba a mis hermanos de esas ideas, pensamientos negativos y daba esos resultados. Y eso también me ha creado a mí problemas, por ejemplo, para lograr algo, siempre tengo ese temor al fracaso, pero estoy tomando cursos para superar ese miedo y también contagiar de esas ideas, pensamientos positivos de superación a mi madre, a mi familia. Correcto, gracias por estar aquí. Fernando, ¿cómo combatimos ese miedo, ese negativismo? Sí, lo que pasa es que siempre hay obstáculos, siempre hay problemas inconvenientes. Lo que pasa es que si las personas no logran su objetivo es porque están muy centradas en el obstáculo. Es como si estuviera yo mirando las brasas incandescentes en el camino, en el trayecto, antes que mirar mi meta en sí, ¿no? Cuando, por ejemplo, se hacen los talleres de caminatas o brazas que a veces yo los realizo, las personas están plenamente focalizadas en el objetivo, en lo que está después de las brasas y lo que pasa cuando las personas están bien centradas en el objetivo es que no se queman. En lo que ha hecho Michelle ahorita es concentrar progresivamente su mente en el objetivo, en la meta, en aquel ideal que está relacionado con la emoción positiva. Si ella se concentra en todas las cosas negativas que recibe del mundo exterior, siempre los va a ver, siempre hay obstáculos, siempre hay inconvenientes, siempre los hay. La idea es donde nosotros ponemos nuestra atención y nuestra energía. Ese es el asunto. Ahora, la ira también es otra actitud que nos perturba y no nos deja llegar al éxito, ¿no? Tan simple como eso. ¿Cuántas veces por ira hemos tenido, hemos estropeado relaciones con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros clientes, con nuestro entorno? Definitivamente, se pierde muchísimo cuando nosotros tenemos ira. Se pierde y lo más importante, perdemos nosotros mismos, porque cuando yo agredo a otra persona, yo disminuyo mi energía. Yo también me siento mal, me siento agredido. Y está demostrado que la ira hace de que yo disminuya la energía. Y si yo disminuyo mi energía, no soy productivo. Y si no soy productivo, no tengo dinero, no tengo ganancia. Me hace perder dinero eso también. ¿Algún consejo final para todos los amigos que nos están escuchando para tomar otra actitud hacia la vida? Claro, el consejo final es que todos podemos superar los inconvenientes, todos podemos aprender a no desarrollar la ira, a no ser impulsivos, todos podemos aprender a aperturarnos, porque la idea es focalizar mi atención. ¿Qué es lo que yo realmente quiero? Si esto es lo más importante, entonces deja atrás la ira, deja atrás la envidia, deja atrás el orgullo, porque esas cosas no me van a generar utilidades. Es más, cuando tú superas tu orgullo y tu soberbia, lo que vas a hacer es aprender más de otras personas y te vas a llenar más de conocimientos, te vas a nutrir como persona. Date la posibilidad de crecer como ser humano y esto lo haces a través de la autoobservación y a través del encaminamiento de buenas palabras que tú afirmas constantemente, de que tú desarrollas sugestiones, de que comiences a reemplazar las imágenes negativas por otra positiva. Por ejemplo, hay una técnica que se llama la técnica del tachado. Si aparece una imagen negativa en mi mente, inmediatamente tacharlo como una X. Es una práctica que se desarrolla en varias disciplinas mentales y luego reemplazarlo por lo que yo quiero. Por ejemplo, si yo me imagino a mí mismo con miedo en una conferencia, entonces yo tacho esa imagen y reemplazo esa imagen, la fabrico intencionalmente, fabrico una imagen contraria a esa imagen tachada. Sí, sí, resulta fabricar tu imagen. Por supuesto, resulta muy bien. Muchísimas gracias, Fernando, de verdad, para mayor información ¿dónde te encontramos? A podertotal777 arroba hotmail.com Perfecto, podertotal777 arroba hotmail.com Nos vamos a una pausa, regresamos con otro cambio sorprendente que nos la pedimos.